Hola que tal, los saluda a tu que se activa y les traigo una noticia el día de hoy Y es sobre el nuevo trailer de Halo 4, bueno, esto me lo mandaron, salió el día de ayer por así decirlo Pero como muy tardecita, muy nochecita, y bueno, el trailer dura como unos casi dos minutos Y la verdad está chévere, el trailer se llama Halo 4 The Convenient Weapons, o The Convenient Weapons Bueno, la verdad está chévere y una razón más para la gente que de repente no le ha dado chance a este juego Tanto como gamers de PS3, lo puedan gozar, ¿no? Yo por ejemplo si me lo voy a comprar Y te voy a dejar el trailer ahí para que lo veas, el nuevo trailer de Halo 4 Convenient Weapons Dice acá, Convenient Weapons, así que me despido, Facebook, activa, like, favoritos, comentas Señor Gasto, está muy travieso el día de hoy, y nos veremos hasta la próxima No, 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 ya bueno, ya, chau, hasta la próxima Game Boy, chau